Si gente, estamos en Taryland, como están todos? Y bueno, podemos ganar piedras de oración con el nuevo evento que tenemos que hacer Solamente incursiones, tenemos que hacer las incursiones como la del dragón Médicosíntesis, Génesis del Bosque, Archidurida, Reina Araña Vamos a obtener lo que van a ser tiradas para ganar acá Perdón que ya me las gasté hace un ratito Pero bueno, no gané nada de las piedras de oración para ganar skin, monturas, mascotas No sé si monturas dan, me parece que sí Pero bueno, tenemos lo que es las skins, lo más importante ¿Esto cuánto va a durar? Va a durar un total de 40 días Pero el siguiente sorteo, ¿cuándo va a ser? Dentro de 6 días Va a ser como un evento semanal, digamos Una vez por semana, claro, porque no pueden repetir lo que es la incursión No sé, va a durar 40 días Y bueno, la siguiente edición se abre en 6 días La otra en 13 y la última en 20 días A ver, se me repitió recién a mí lo que es la recompensa Saqué pociones, saqué plata, saqué el cebo también para pescar Lo único más importante obviamente es la piedra de oración Pero bueno, salió eso nada más Una lástima, pero nada Eso solo sería lo del evento Ojalá que tengan ustedes más suerte Y ahora también lo nuevo Eso sería lo que es el evento Y ahora lo nuevo es el equipo de 110 El nivel 110 Que ya podemos ir consiguiendo Ahora le va a pasar algo a ustedes Que me pasó a mí Mi nivel estaba muy alto Y ahora bajó por el tema del equipo Porque conseguí equipo en el reino arcano Pero el mejor equipo obviamente está en lo que es las incursiones Y mi nivel había bajado un montón Ahora me quedé en un golpe Acá si lo pueden ver Un golpe estaba en 140 Ahora ya gané lo que es el rey tritón épico Estoy otra vez en 444 Pero al ver cambiado tanto el equipo Que es el equipo de las incursiones El nivel te baja un montón Ténganlo en cuenta eso ¿Por qué? Porque en reino arcano ustedes van a recibir Acá, ya lo pueden ver Van a recibir un equipo Que es de nivel 110 Pero no es el mismo Que te dan en las incursiones El equipo más fuerte Y el que vale la pena Es el de las incursiones Obviamente el rey arcano Tienen que hacerlo ¿Por qué? Van a poder conseguir objetos Para mejorar su profesión Ven, ya puedo obtener esto La nueva herramienta Que puedo crear nuevos objetos Nuevas gemas En mi profesión Que eso está buenísimo A ver, ya estuve creando Para que ustedes vean Vamos a comercio Vamos al listado Y acá, miren Los rubí de nivel 3 Estuve creando esto Me gasté mucho oro Pero bueno Nadie está comprando Y eso que lo bajé el precio No sé Casi mil Mil quinientos de oro Claro Al no haber tantos rubí Sale muy caro esto Pero bueno Voy a hacer otro listado A renovar el precio Quiero ver si lo puedo bajar Un poquito más Que me da una ganancia Pero con estos precios Están bajos Para mí Y no los compré nadie todavía Por favor Compren esto Y también tenemos Lo que es el coraje El accesorio También creé un accesorio Para venderlo Lo bajé mucho Mil ochocientos Lo podés vender a cuatro mil Y así toda la gente No lo está comprando Es un collar muy bueno Encima lo preparé yo Está buenísimo este collar Pero bueno gente Nada Quiero ver si vendo todo esto Me voy a llenar de oro Obviamente Ya lo pueden ver acá Saquen el cálculo ustedes Pero todavía no vendí nada Nada Así que bueno Vamos a esperar un poco más Que haya más jugadores Que pongan más objetos Y bueno Vamos a ver qué onda Qué va a pasar Nada gente Muchas gracias A todos los que apoyan el canal Y bueno Nos estamos viendo En el siguiente video Que seguramente va a ser Un video de objetos Seguro De equipo Perdón Así que nada Nos vemos